Ya señores, tenemos debut esta noche. ¿Debuta? No, de bailarina. Señoras y señores, por primera vez en Mentiras Verdaderas recibimos con un fuerte aplauso a Payajos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a toda la gente que está en el público, a la gente que está en sus casas. Nosotros somos los Payajos, venimos a hacer un poquito de nuestro humor. Nos presentamos, mi amigo Fernando Payajos, Claudio Payajos. Hola, chiquillos. Vamos a hacer un poquito de música. Esperándonos molestar a la gente que está estresada, cansada, la pega, el trabajo de la oficina, con el pololo, con el amante, con el pata negra, sentado, parado, colgado, firmado, grabando, sacando fotos, déjale. Pero de aquí nos vamos directamente. Y visa, cruyacos, pares. Vamos a partir con una rilita. Ya, chiquillos, un poquito de improvisación. Rima, paya. Pero antes, chiquillos, vamos a empezar con el hit del verano, chiquillos. Esto se llama el sobajeo. ¿Qué no tiene un sobajeo en la playa? Por ahí, violita. Así es el sobajeo. Maestro, este es el sobajeo para toda la gente. Y dice más o menos así. Ese es el sobajeo. Y dice. Está bien. Ese era, compadre, el sobajeo. Buena, papito, yo te la leo. Para la gente en la casa que está escuchando. La buena rima que en el momento yo voy sacando, no va parando, compadre, más o trigo. Calla la rima, compadre, que yo le digo. Es lo caro, enemigo, al al lado. Buena, papito, con los pelos parados. Esto no ha parado. Hijo, vaya, improvisado. Con la palma, hermano, me viene apañando. Vale, compañero, aguante cuando me va apañando. Oiga, amiga, no fume tanto. Mire, los pulmones se le están asomando. Viene la gente que venga escuchando. La rima que en el momento yo voy sacando. Ya el tío, oye, el carterito. Buena, papito, chiquitito. Ahí está el tío, Eduardito. Pero tiene hace un piquito. ¡Ya! Yo le pico, esto viene del amigro. Dale, compadre, porque usted la vea. Dale, compadre, dale, vea. De ahí está el tío, profesor Rosa. Al guruguru, le tirada arena en la cosa. No, compadre, está manejando. Yo le pongo el estilo, yo lo voy tirando. No, compadre, mira, para la gente que está aquí positivo y de manera consciente. Como el tío, mira, que está de rosado, pero es color amariconado. Sí, 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 no, mamá. Yo le pongo nada mismo en probabilidad, como la amiga. Mira, el sombrero de pizza, el de barba esa de la pizza. ¡Aaah! Tenemos un extraordinario. Rima, vaya aquí al diario. Ya cantándole a la gente de la población. Toque pop, hermano, no es reggaetón. La amiga, mira, que está sentada ahí. Hola, amiga, ¿cómo está ahí? Oye, nos vamos para mi casa, nos cerramos mis piezas. ¡Oye, ya, ya! Bueno, ¿y lo que pasa? Esto es jisco, viene de la plaza. Un saludo a don Iván Arena. Usted, hermano, de Don Lucho Arena. Papá de la arenita, que está muy buena. Y con el arenito se ponen crema. ¡Aaah! Está muy buena. Un saludo con mi bola serena. La gente, hermano, que viene y me escucha. Si no le gusta el estilo, no como la dejo pa' allá. Sigue ya el estilo, cacha la rima que yo te digo. Es pa' la gente, esto es chileno. Y si es chileno, ¡es bueno! Bueno, es nacional. Vale, compadre, borra pañal. Pa' la gente, coche, perro, cuando viene escuchando. Los dos caros, eh, se está rascando. Oye, no te comas la uña, regala un pedacito chiquitita de uña. Con mi estilo bien improvisado. Si te comís la uña, salen los peorrajuñaos. ¡Aaah! Que te ha parado. Y compadre, improvisado. Te lo canto con ritmo. Ahora, compadre, que todo no ha parado. Mira, que levante la mano. Es que no se bañó. Oye, Rocumbe, Rocumbe. Ahora, Rocumbe, Rocumbe, dice. ¿Quién te despertará con un beso en la galleta? ¡Oye! Ya, Rocumbe, Rocumbe, dice así. Quiero decirte al oído, sorda y la... ¡Ya! Calmao. Mejor que estemos una salsita. Una salsita, compadre, una salsa. Oye, bla, chiquillos, un... ¡Oye, chiquillos! ¡Payajó! 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 ¡Sin censura! 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 Ya, pero antes de que empecemos, chiquillos, le vamos a cantar una salsita a nuestro amigo Eduardo. ¿En serio? Yo lo estimo mucho a usted, amigo. ¡Qué buena, es mucho gusto! Su mujer nos encargó que le cantáramos esta salsita. Solo una salsita de regalo, bien cortita, dice así la salsita. Dice... Me tengo que ir. Lo siento, flaca, soy precoz. Era bien cortita la salsita. No, pero antes, antes que se vaya, don Eduardo, antes que se vaya, antes que se vaya, queríamos preguntarle... ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Una preguntita. ¿A usted le gustan las películas de acción? Me gustan las películas de acción. Me encanta. ¿A usted le gusta Rápido y Furioso? Me encanta Rápido y Furioso. ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Ya sí! Esa película tiene dos partes. Ya, venga. Uy, yo parto, yo parto, yo parto, yo parto. Este era un pololo que estaba con la polola dándose besito. Este loco le dice, mi amor, me pasaste el chicle y la loca le dice, no, que estoy resfriada. ¡Sin censura!